¿Qué tal mi gente? Somos el grupo Tipo 3, para acá, algo inédito para acá, 2018, llega titulado El Glen, saludos a la Serra 0152, como no, dice más o menos, así. Al tirante con Guzmán, yo tengo bien puesta la ancla y no se mueve la corriente, aunque las olas son altas y el agua no se defende, yo aquí sigo haciendo frente. Yo soy gente del menor, siempre por la misma línea, yo no suelto la bandera, me llevo siempre pendiente, no me flujo la flechera, porque son tiempos de guerra. Ay, me ven de aquí para allá, bien pendiente de los radios para cualquier inconveniente, sin agua, corre tranquila, pues me siento con mi gente, para despejarme la mente. Una vez me echaron bien, como me miraron plebe, me respetaron mis claves, me bajaron detenido con vuelos federales, la cosa se puso grave. El teléfono sonó, me reporté con el bueno que no me respetaron, y ahí apulado huevo, con todo me rescataron, los feos se disculparon. Ay, lo miraron pasar, al modo de su plebada, bien flameado en su cerrona, anda franco y cotorreando con plebitas en las zonas. De Culiacán y la Nona, ya me paso a respirar, y en mi mente los recuerdos para mí no agradezco, y un saludo para el cincuenta que a mi compadre también, a mí me dice en el tren. ¡Suscríbete al canal!